¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y antes de comenzar con el video del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal, también a irme a seguir a mi Instagram mexicana en Arabia ahí siempre les estoy poniendo contenido de mi día a día, también no olviden de suscribirse y compartir el video si es que les gustó también si no, a mí me ayudan mucho compartiendo mis videos, ahora sí comencemos y sí, como pueden escuchar, estoy algo enferma, traigo tos, traigo gripa, yo lo sé, me escucho un poco rara pero la verdad es que ya extrañaba mucho grabarles, ahorita estoy aprovechando que mis dos niños están dormidos así que aquí estoy grabándoles, contándoles la experiencia que tuve esta vez en mi segundo parto aquí en Arabia Saudita la verdad este parto fue totalmente diferente, así de peapa, en verdad fue muy diferente a mi primer parto y les quiero contar mi experiencia y bueno, resulta que como muchos saben, yo pues estaba embarazada de mi segundo hijo resulta que un día yo voy con mi doctora y toda la cosa y mi doctora me dice, no, ya, esta semana sí o sí vas a parir, ya, sí, yo estoy segura, que quién sabe qué entonces pues mi esposo cuando le digo yo esto, él se pone así como que todo nervioso porque dice, chin, ¿qué vamos a hacer? no ha llegado nuestra ayuda externa al rescate estamos pues los dos solitos aquí, así que estábamos un poco nerviosos mi esposo pues contrata una niñera para que esté aquí ayudándome porque pues ya tenía la panzota, mi niño de dos años y medio ahí conmigo entonces pues viene una señora a ayudarme y toda la cosa estuvo con nosotros unas semanas, fue de gran ayuda la verdad este, pero bueno, nos pusimos muy nerviosos, pensamos que ya de plano iban a ser pero pues todo fue una falsa alarma pasó otra semana y pues yo la verdad pues quería parto natural siempre tenía en mente como de pues vamos a intentar partos y no se puede, pues no pasa nada, cesárea, la verdad me da igual solamente quiero pues que el bebé venga bien y es lo importante, ¿no? este, resulta que ya pasó una semana y nada y voy a consulta un sábado, ¿ok? voy a consulta un sábado y la doctora me checa y toda la cosa y me dice yo creo que van a ser hoy y yo así como de... así como que no es muy buena atinando entonces yo como que no me la creí este, pero aún así dije, ok, pues chance y sí porque ya tenía 38 semanas con 5 días o sea, ya iba para la semana 39 entonces dije, no, pues chance y sí y me dijo, regresa a las 7, 8 de la noche si es que tienes mucho dolor y yo, bueno, está bien, ahí nos vemos entonces fuimos a comer, estuve caminando un rato hice la maleta para mi hijo porque pues como saben aquí no tenemos mucha familia así que una gran amiga mexicana si estás viendo este video, muchas gracias me hizo el favor de cuidarme a Harun estuvo con ella esa noche ya tiene un hijo, así que se llevan súper bien son como mejores amigos así que para mí fue como un ángel aquí en la tierra porque pues imagínense, ¿dónde dejas a tu hijo si no tienes familia? es algo que yo me empecé a estresar mucho porque pues era la primera vez que yo estaba lejos de mi hijo por una noche y ahí en la sala de partos pues no dejan entrar a niños solamente te dejan entrar con un acompañante entonces bueno, fue como de ok, hice su maleta con sus juguetes, su ropa así como si se fuera una semana de vacaciones así que pues pasamos a dejarlo primero a su casa este, sí se puso un poco triste porque pues nunca había estado lejos de nosotros pero como Harun ya conoce esa casa ya conoce, pues es su amigo es su amiguito y toda la cosa poco a poco entró en confianza y bendito Dios pues todo salió bien mientras tanto yo estaba en el hospital porque pues resulta que me ingresan me dicen, sí, ya tienes 4 centímetros ya vamos a ingresarte entonces ya empieza como todo el mere que tenga de ok, qué nervios, qué emoción ok, vamos a darle y me conectan pues toda esta unas cositas en la panza como para estar monitoreando las contracciones y también el corazón del bebé eso también fue igualito que con Harun me pusieron estas cosas y así, todo muy bien me estuvieron checando y pues yo aprendí de mi primer parto a que yo tengo el control de lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo o sea, lo que pasa mucho aquí o al menos en ese hospital es que va entrando una doctora que está en turno y te quiere revisar va entrando otra doctora y te quiere revisar o sea, todos te quieren meter mano entonces esta vez yo dije ni más que aquí todas las doctoras van a estar aquí le digo no yo voy a decidir a qué hora casi casi si tengo muchas contracciones les digo ok, chequenme y así, porque en realidad fue bastante traumático que con Harun en verdad todas las doctoras que entraban ahí checándome y a mí me dolía muchísimo cada vez que me hacían chequeos así que dije no, esta vez va a ser diferente entonces bueno, así fue como yo lo decidí y pues sí resultó bastante bien la sala de partos es una sala de partos por mamá o sea, ahí es donde estás pasando todo el dolor de las contracciones todo, 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 todo ahí puedes tener un acompañante que pues yo decidí que fuera mi esposo no tenía de otra así que mi esposo estuvo ahí conmigo y toda la cosa miren aquí en la sala mientras estás este pues dilatando y todo eso te dan este kit que es un jabón un cepillo de dientes pantuflas y una gasita así esperamos aquí como ya me dio hambre pedí que me trajeran de comer es comida de hospital obviamente pero pues bueno algo es algo y aquí estamos esperando a que cada vez me den más y más contracciones pero quiero decirles que yo en mi primer parto les juro que no sentía contracciones fuertes o sea, las contracciones yo las sentí así como cólicos súper ligeritos y ya incluso mi doctora cuando estábamos viendo pues todo el escáner con mi primer embarazo me decía ahorita tienes una contracción altísima altísima ¿no te duele? y yo no, no me duele así literal no me dolió ninguna contracción con mi primer hijo mi primer hijo me pusieron la epidural hasta que tenía 6 centímetros todo la verdad bastante o sea, sin dolor pues sin dolor yo la verdad cuando me decían de que alguna amiga que tuvo muchas contracciones dolorosas yo la verdad no entendía ese dolor porque no lo sufrí con mi primer hijo este embarazo no manché ahora las entiendo totalmente a las que gritaban del dolor lloraron del dolor yo esta vez las contracciones fueron horribles o sea, en verdad no puedo describir el dolor fue bastante feo de que por primera vez sentí toda la presión en las piernas o sea, de que ni siquiera no podía moverme del dolor o sea, horrible yo al principio estaba muy, muy enojada estaba como así como de ya, pónganme el epidural yo ya estaba harta ya quería cesárea ya estaba así de ya, ya renuncio a esto de tener un hijo ya no quiero nada en verdad estaba muy, muy frustrada y lo que más me frustró fue que las doctoras que estaban en turno llegan y pues yo la verdad cuando llega la doctora le digo así como de espere tengo dolor y se me pasaba la contracción y luego ya hablaba yo creo que porque no grité o no me veo llorando no me creyó que estaba sintiendo dolor porque yo le dije a la doctora quiero el epidural y le digo estoy sintiendo mucho dolor ya quiero el epidural y la doctora me dice pero si sientes mucho dolor porque no te veo como con mucho dolor y yo así como de en serio tengo mucho dolor me puede poner el epidural y me dijo espérate tantito y yo así como de ok o sea como que yo pensé ok me voy a esperar tantito que venga el anestesiólogo o algo así y dije ok pasaron las horas y me checan y ya tenía 6 centímetros entonces ya de los 6 centímetros para adelante uff no a mi se me hizo eterno fue una noche terrible aparte no me quería andar de comer pero yo ya había aprendido de mi primer embarazo de mi primer parto que era muy importante que yo me mantuviera pues bien alimentada así que mandé a mi esposo por una hamburguesa con papas fue como de me vale yo necesito comer tengo hambre así que yo comí toda la cosa y la verdad pues a mi me funcionó porque la verdad empecé a dilatar bastante rápido ya cuando me vuelven a checar este yo seguía pidiéndole epidural tenía muchísimo dolor en verdad no se imaginan llegó el punto hasta que dije ya de nada sirve ni quejarme del dolor porque aquí les vale madres que esté llorando les vale madres que esté gritando o sea no les importa así que llegué el punto en el que me hacía bolita literal me hacía bolita para soportar el dolor respiraba y ya luego se pasaba y decía ya se pasó ya ok perfecto otro segundito sin nada y luego de nuevo así me la pasé fue una noche a mi se me hizo eterna obviamente no dormí nada nada no podía aparte te tienen aquí con tantas cosas conectadas a la panza pero después ya llega de nuevo la doctora y me dice te tengo que checar y yo así como de bueno pues ya qué y cuando me checa ya tenía los 8 centímetros así que me dice así de la nada grita de ya 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 8 centímetros y se mete un equipo de enfermeras empiezan a preparar todo y yo así como de y mi epidural qué onda o sea le digo y mi epidural y me dice no ya no hay tiempo ya no hay tiempo y yo así como de o sea había tiempo pero porque tú no quisiste o sea por tus calzones ahora sí no me pusiste epidural ¿no? y yo así como de no pues ya qué o sea ni modo que diga no me espero y no 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 entonces ya me empiezan a preparar yo empiezo a estresarme un montón porque imagínense tener en la mente de que te va a doler un montón porque si las contracciones duelen el parto sin epidural es otra cosa entonces yo estaba así como de así de que hasta estaba ya estaba muy nerviosa estaba yo así como de no 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 me va a doler un buen me va a doler un buen y pues efectivamente duele un montón la verdad sí es un dolor que no no puedo describirlo o sea sí duele duele demasiado es como es es muy cañón la verdad fueron hasta eso pues en mi caso fue bastante rápido rápido pero obviamente para ti se te hace eterno yo juraba que me iba a morir o sea le decía a mi esposo me voy a morir me voy a morir o sea no puedo soportar el dolor o sea me voy a morir y mi esposo así como de será cierto o no y yo así de ya no puedo en verdad estaba yo sufriendo demasiado pero bendito Dios pues lo que sí es cierto es de que es un ratito y luego ya ya no te duele no este que digo que bueno no imagínense seguir con el dolor dolor de ay no 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 en verdad terrible 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 este las enfermeras cuando estaba yo pues en la pujadera y todo eso fueron un poco pues no tienen tanto tacto no son así tan así son más de a ver haz esto pero doctora no haz esto no 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 hazlo rápido así como que no no tienen mucho tacto tampoco en este caso las doctoras o sea las que estaban en turno ahí checándome la verdad no sé este me molestó mucho la actitud de las doctoras también me molestó mucho que yo ya estaba a punto de parir y mi doctora no llegaba o sea mi doctora imagínense de que no llegaba le estaban gritando de ya vénganse ya vénganse ya está lista y la doctora yo no sé dónde estaba que no llegaba yo estaba así de Dios mío quién me va a atender el parto si no está esta señora o sea en verdad no o sea y todo esto a ti te estresa en el momento porque pues estás ahí no entonces no sabemos si eso me molestó bastante así que bueno por fin después de estar pujando ahí por unos 20 minutos 25 minutos más o menos no fue tan largo el momento de pujar pero obviamente a ti se te hace eterno en verdad yo juraba que eran unas 9 horas que estaba empujando y no salía se hace eterno o sea literal es como una fuerza que uno debe de hacer de una manera sobrenatural en verdad es increíble increíble lo fregonas que somos las mujeres para soportar tanto tanto dolor a mí cuando ya por fin nace mi bebé cuando escucho digo bendito dios ya ya pero yo me sentía tan débil se los juro que estaba así sin fuerza me pone a mi bebé no podía alzar mis manos o sea no lo podía cargar nada me sentía tan débil en verdad de que yo dije dios mío como lo voy a cuidar como lo voy a cuidar así sintiéndome tan mal en verdad es una un cansancio extremo entonces este ya obviamente le digo a mi esposo no lo puedo cargar muy bien en verdad se me va a caer se me va a caer se me va a caer en verdad terrible yo quería así como con jarum de que fue como contacto pecho a pecho empezó a mamar del pecho y todo muy bien pero esta vez en verdad yo no podía yo estaba así de que mal 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 me sentía muy débil así que bueno se lo doy a mi esposo mi esposo empieza a cargar a nuestro bebé y toda la cosa ya se lo pasan a la enfermera para que quien sabe que que lo cuide y toda la cosa y a mi luego ya me pasan a piso se acostumbra en ese hospital de que primero a la mamá la mandan a piso y luego ya te llega tu bebito este envuelto y toda la cosa algo que se acostumbra mucho también aquí en Saudi es que si tú como mamá quieres descansar quieres dormir no quieres ahorita pensar en tu bebé se lo llevan a cuneros y pues ahí lo están cuidando hasta que tú te sientas bien mi primer embarazo estuve cuatro días en el hospital estuvimos ahí cuatro días me checaron súper bien hubo una tensión buena pero en este embarazo me dejaron solamente un día y medio y ni siquiera mi doctora me fue a checar ni siquiera mi doctora se pasó así como de ay cómo está esa que acaba de parir nada 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 así que esta vez la verdad sí como que siento que la tensión en el hospital fue mucho mucho peor o sea va cada vez así de que así para abajo la tensión la calidad este si de por sí aquí los doctores no tienen como un trato muy personal contigo ahora imagínense de que también el hospital como que se ponga así de que rápido salte no sé como que esta experiencia a mí me dejó con un mal sabor de boca la verdad bendito Dios mi bebé salió bien está muy bien ahorita les digo que está dormido por eso estoy aquí grabando pero pues sí fue una experiencia que si yo me dijeran ¿recomiendas ese hospital? ¿recomiendas esa gineco? mil veces no creo que debe de haber mejores hospitales y ginecólogas o ginecólogos más sensibles más empáticos contigo así que no sé me quedé como que no me gustó la tensión pero pues lo importante lo más importante es que está aquí nuestro bebé sano y salvo con nosotros y pues nada les tengo que seguir contando toda esta experiencia de ser mamá de dos la verdad es toda una experiencia diferente mi hijo la verdad todavía no lo asimila muy bien a pesar de que por meses estuve diciéndole de tu hermanito de tu hermanito este ya cuando lo ve en persona ya como que no le gusta la idea de compartir a mamá y a papá así que nos está costando un poco de trabajo ese aspecto ahí si tienen algún consejo son bienvenidos los vamos a estar leyendo en verdad que lo necesitamos mucho no sabemos como hacer que mi hijo pues quiera a su hermanito o sea literal no vemos así como que le hace el feo no sé no sé entonces este ha sido complicado pero pues bendito dios ahí vamos ahí vamos ya llegó nuestra ayuda externa así que eso va a ser el próximo video les voy a contar todo el merequetengue de quién vino a verme obviamente que los que me siguen en instagram ya han de saber y todo pero bueno les tengo que contar todo el merequetengue de cómo es que llegaron aquí a Arabia Saudita esa ayuda externa que es más que obvio ¿no? pero bueno espero les haya gustado el video del día de hoy no se olviden de suscribirse y compartir este video y bueno nos vemos en el próximo bye no olviden like, share, subscribe boom y y y y Gracias por ver el video.